Se lo ha pegat. Se lo ha pegat. ¡Ve, que estás ve! ¡Ve, primo! ¡Ve, ve! ¡No me haces res! ¡No me haces res! ¡Va a ser de doble! ¡Mingén, primo! ¡Al primo, cal! ¡Primo! ¡Home, es que, primo! ¡M'ha tremolat una mica! ¡Venga, le queda para arriba, eh, tío! ¡Y yo en David lo negre, pero algo! ¡Yes, baby! ¡No me haces res! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!